Quiero hablar del proceso y en el proceso participaron muchísimas personas. Nos equivocamos al inicio de ese proceso también, en aquella licitación que habíamos decidido solamente la construcción y hoy estamos hablando de construcción, operación y mantenimiento en un proceso que no fue, digamos, fácil para nosotros, en un equipo reducido, pero sí desafiante. Y quiero reconocer y homenajear a Jorge Urcade, quien hoy no se encuentra entre nosotros, porque tuvo muchísimo que ver como asesor de esta Intendencia. Y bueno, valga el saludo para toda su familia, que bueno, nos dejó una enseñanza enorme. Y bueno, como decíamos para nosotros, este hito hoy ya es una realidad. Estamos recibiendo esta obra civil próxima a comenzar, si bien todavía no tenemos formalmente la autorización ambiental de operación por parte de la Dinama, sí, ya sabemos que de alguna manera está aprobada y por tanto creo que es una muy buena señal para el departamento y un desafío enorme en la construcción justamente de este proceso a posteriori. Así que bueno, un logro más de esta administración, una obra millonaria en dólares y un objetivo cumplido. Como Intendente celebro esto, que en realidad en algún momento nos desveló y agradezco la verdad que internamente a todo el equipo. En Silvia, pero de ahí en realidad en paralelo, en horizontal, en realidad mejor dicho, hemos trabajado en defensa de los intereses de los renegrenses. Así que bueno, día histórico. Esta es una obra del fideicomiso que tenía un presupuesto estimado de 1.700.000 dólares que como decíamos hoy, nosotros reformulamos el proyecto, reformulamos el pliego enteramente e incorporamos la construcción, operación y mantenimiento, que eso implica etapas o procesos de habilitaciones, procesos de obra civil y ahora queda la etapa de operación y mantenimiento que va a estar a cargo de Luis Horta. Y bueno, que en principio diría que el departamento hoy está enfrentado a un desafío que es justamente la operación y mantenimiento que está asegurada en el inicio por un tiempo determinado por los montos asignados, respondiendo a tu pregunta. Pero también es claro que el otro gran desafío es cómo hacemos que este costo fijo que hoy tiene el departamento a nivel de obra civil e ingeniería pueda recepcionar vertederos, o sea, lo que está en vertederos de cielo abierto de Berlín, San Javier y Juno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!